Buenos días chicos, es que nosotros iniciamos el programa informándole y en esta ocasión vamos a iniciar dándole consejos para su mascota porque no la podemos dejar a un lado y vamos a estar hablando acerca de los primeros auxilios o un botiquín que usted tiene que tener de emergencia sabiendo de que cualquier tipo de situación se puede presentar y sobre todo si nuestras mascotas son importantes para nosotros así que si usted en casa no había considerado esto pues vaya buscando una libretita y una pluma donde puede ir anotando todo lo que necesita para tener en este botiquín y para que nosotros despejemos todas esas dudas y nos demos cuenta cual es el botiquín indicado ya se encuentra con nosotros Sofía Yar que será la experta que nos estará dando a conocer cada una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, muy buenos días Sofía Muy buenos días a todos los que nos están viendo, muy buenos días a usted así, muy agradecida por la invitación Muchísimas gracias Sofía por acompañarnos en esta mañana y sobre todo por darnos consejos acerca de la mascota Es importante saber de que un botiquín de emergencia es como que saber de que algo que nosotros podamos actuar de una manera rápida no tratar de hacer cosas que probablemente lo tiene que hacer un veterinario o un especialista En esta ocasión, ¿qué es lo importante que nosotros debemos de tener en casa por cualquier tipo de incidente que se pueda presentar hacia nuestra mascota? Bueno, sí, lo primordial es lo que me gusta siempre decirle a todos es no automedicar a su mascota Su mascota no puede tomar las mismas pastillas que nosotros los humanos tomamos o no podemos, tenemos que verificar lo que es su peso para poder medicarlo Entonces lo primordial es no automedicar a la mascota Primero, ¿qué tiene que hacer? Si en tal caso su mascota tiene algún accidente o pasa algo en casa es evaluar a la mascota, evaluar qué es lo que está sintiendo, cómo está actuando él ver si se golpeó la patita o algo, poder manipularlo siempre con cuidado ver dónde está el golpe, por así decirlo Entonces, y si en tal caso es algo leve, usted puede sacar su botiquín Entonces, podemos empezar a decir que en el botiquín uno debe de tener lo que es agua oxigenada gasas, un botecito de alcohol también tener una crema antibiótica que eso le puede ayudar como el neobol lo pueden utilizar en spray o en crema así mismo tiene que tener una crema para quemaduras leves Entonces, con eso se puede iniciar teniendo siempre el botiquín cerca y amar Tenemos por ahí un video, a ver si me lo pone producción En este caso, Sofía, el termómetro también es bastante importante para tomarle la temperatura a nuestra mascota porque, sin embargo, nosotros no vamos a saber cuándo nuestra mascota vaya a tener calentura o cómo nosotros podemos detectar que la mascota tiene esto y saber si el termómetro que utiliza una persona lo podemos utilizar también para el perro porque hay muchas personas que dicen Ah, pero yo tengo un termómetro, con eso le puedo tomar la temperatura a mi mascota Entonces, saber si es lo mismo o no Sí, saber que el botiquín para la mascota es muy aparte del humano siempre tenerlo, poder diferenciarlo, ¿verdad? Y con el termómetro también es aprender a usarlo porque no se toma igual como se utiliza para un humano Entonces, ya estamos dejando claro que es importante que usted ahí en casa siempre tenga el termómetro para su mascota que no tiene la misma función Ahora bien, ¿cómo yo puedo detectar en esta ocasión, Sofía si mi mascota tiene temperatura alta o si se siente mal? Porque tal vez yo no... Algunas mascotas, nosotros las tocamos y pues ya son un poco calientes su temperatura ¿Pero cómo yo me puedo dar cuenta? Usted va a notar que la mascota está decaída puede notar que sus encías están pálidas y en ese momento lo ideal sería contactar al veterinario para ver qué le puede ayudar ya sea esa situación que estamos ahorita con lo del COVID-19 si voy a llamarlo por teléfono o consultarle por teléfono cuál es el siguiente paso que debe tomar con la mascota Ahora bien, si mi mascota, por ejemplo, tiene un incidente que se peleó con otro perro y tal vez tuvo una mordida en el perro ¿Qué es lo que yo puedo poner como dueño de mascota de inmediato para poder sanarla y que no se me le vaya a infectar la herida por mientras yo la llevo al médico? Ok, lo ideal es, como le digo, evaluar la herida evaluar qué tan grave es y lo inmediato sería lavarla muy bien con agua y con jabón Si tiene un sangrado, bastante sangrado podemos utilizar una gasa con oxigenada y presionar la herida y así mismo lo ideal siempre después de una mordida es llevar al veterinario porque necesita una ronda de antibióticos y antiinflamatorios para la mascota Ok, bueno, es importante que usted en casa si por ejemplo tiene ese tipo de incidentes si su perro tuvo alguna cortada si se peleó con alguna otra mascota pues actuar de esta manera como lo mencionó en este caso Sofía pues lavarla con agua y jabón para que no vaya a infectarse la herida porque sabemos de que tal vez si es mordida por otro perro o por algo oxidado puede crear alguna infección más grave ¿verdad Sofía? Correcto, sí además no sabemos si la otra mascota tiene todas sus vacunas todo eso le puede afectar entonces lo ideal es agarrarlo presionar la herida con agua oxigenada y una gasa y tratar de llevarlo inmediatamente al veterinario donde él va a evaluar si en tal caso necesita puntadas y poderle dar sus medicamentos Ahora bien, si mi perro sufrió alguna quemadura o algún incidente con respecto a que le cayó un poquito de agua tibia ¿cómo yo puedo actuar de esa manera? ¿es bueno el aloe vera aplicarlo también en las mascotas o solo en la piel para las personas sería? El aloe vera refresca entonces eso le puede ayudar igual tenemos que evaluar qué tipo de quemadura es en tal caso es una quemadura de primer grado uno lo puede evaluar en casa y puede tratarlo en casa y si en tal caso ya es algo más un poco tomar una quemadura más fuerte si es ideal tratar de poder evaluarlo en casa tratar de tratarlo un poco en casa para darle chance al veterinario de poder atenderlo Ok, buenísimo Sofía yo creo que ahí en casa ya tenemos claro de que necesitamos un termómetro gasas, tijeras, agua oxigenada alcohol como se lo mencionó Sofía también si usted tiene alguna el perro tiene alguna quemadura inmediata puede utilizar el aloe vera para refrescar la herida y siempre recomendable ¿verdad Sofía? de que llevarla al veterinario a que lo atiendan mejor Así es, siempre tener el número del veterinario a mano pero hay algo que nos faltó Ok, dígame Acá nosotros en San Pedro Sula vivimos en una ciudad muy caliente entonces cuando está el clima muy caliente nuestra mascota puede llegar a sufrir lo que es un golpe de calor Ok Que también usualmente eso es lo que pasa cuando una mascota ha estado bajo el sol por mucho tiempo se empieza a deshidratar y empieza a, así decirlo a jadear y tiene una respiración y un pulso acelerado Ok Y esto pasa muy seguido en esta ciudad Entonces es algo que todos los clientes todos los que tenemos dueños de mascota tenemos que estar seguidos de esto ¿Ahí qué podríamos hacer nosotros Sofía? ¿Cómo ayudarlos? Vemos a la mascota la vemos que está jadeando bien acelerado sus ojos están retraídos las encías pálidas ustedes que la muscula está seca lo ideal es agarrarlo y se va a llevarlo a un lugar fresco si se puede meter en un cuarto con aire acondicionado mejor en tal caso es ventilar a la mascota podemos empezar a hidratarlo ya sea con suero y con agua fría también sería las las macotas sería ponerles paños de agua fría en las patas en las almohadillas sobre todo y echarle agua fría también tener si se puede como un paño frío en el freezer y poder ponérselo en las filas es una manera de ayudarlo a refrescar y darle frutas frías siempre darle cosas frías para ayudarlo a recuperarse de este golpe de calor bueno Sofía yo creo que de esta manera nosotros ya podemos ir preparando nuestro botiquín en casa muchísimas gracias por habernos acompañado recuérdenos sus redes sociales como la pueden encontrar nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como y también nuestro número de teléfono es el 98 13 49 07 ok bueno muchísimas gracias Sofía por habernos acompañado y pues habernos brindado estos consejos gracias